Hora de sariña llegó Coge palomitas y vámonos Con Chip y el gato Y Sara la humana Lo pasaremos Guay, hora de sariña Bueno, oh, que chulo No os olvidéis de coger el kit Yo voy a ser el chef, ¿de acuerdo? Si queréis manzanas me lo pedís Vale, yo también soy chef Todos somos chef Bueno, no, pues mira, me voy a... Pero luego me des manzanas, ¿eh? Vale, yo te doy una Yo te doy también ¿Una manzana? Una Si me dan tres Ah, bueno Mentira, si os da once manzanas Toma, toma, Macundor Ah, vale, vale Tú dices manzanas normales, ¿qué? ¡Qué mierda! ¿Y eso? Una varita que me sobra Ah, vale De las de fuego Oye, las de fuego también están súper chulas Como han puesto ahora... Oye, ¿le estás quemando? ¡Oh! Vaya ¿Es qué? ¿O ha sido el zombie? Ah, no, es un zombie allí Ah, no, es un zombie quemándose, digo Si le he dado, vamos De pura coña Ya te digo ¡Oh! Un bloque de hierro Cuidado que me mato yo solo Tío, ¿por qué? No me sale nada en los lackeys Van dos vacíos ¿Dos vacíos? Sí A mí me ha dado ahora mismo otro vacío Pues sí que empezamos bien, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Pero ¿y así como hago, tío? Tengo un rayito nada más No te preocupes Hará algo o te saldrán los lookies No, ¿y de qué? Si estás tú aquí abajo Y hago meander Que no he pillado nada, ¿eh? Tierra Otra varita Bueno, mira Tierra, te ha salido bueno Son bloques Ah, bueno, mira Opciones Un ejército de pollos El ejército de pollos Pues cocina Es que no se puede apuntar con el fuego No, el fuego es muy aleatorio Una varita Pero está súper chulo como han puesto las varitas y todo, ¿eh? Me gusta muy chulo Sí, sí, está guay Claro, me das una varita porque es una puta mierda Porque no se puede apuntar Tengo una varita Que no, que tengo yo otra Te lo he dado por eso Ah... Y ahora... Hombre, ¿no se puede usar? ¿Cómo que no? No se puede usar porque la acabo de usar yo Espera, espera, espera ¡Uy, chaval! ¿Hago puente? ¡Eh, tenemos un puente por arriba! ¡Nos están invadiendo! Nos invaden arriba, ¿eh? Vale, vamos para allá Vamos para allá Vamos para arriba No tengo nada, ¿eh? Yo tampoco, tío, loco Yo busco las manos, ¿eh? Yo también Y encima tienen pociones Yo también Madre mía Pues tira lo que sea Pero ¿dónde están? ¿Por qué no bajan? No, 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 no Ayuda, que me quema ¿Quién me quema? Nadie Vale, me quema El Gona El Gona me quema, tío Perdón Te han pirado, tío Se ha ido Ah, vale, espera, espera Que viene más gente Ayuda, ayuda, que vienen Vamos, vamos, vamos Salidos Toma, daño ¡No! ¡Uff! Ayuda, ayuda, ayuda Me han tirado Estoy abajo de todo, tío Vienen tú equipados Vale Pero equipados, vale, vale, vale Jotío, no puedo ¿Cómo salta este? ¿Cómo salta este? Muérete ya, ¿no? Subo otra vez, ¿eh? ¡Uff! 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 ¡Venga! Vale, estoy matando aquí uno ¿Sabéis quién ha muerto, no? ¿Quién? ¡Toma! ¡El rayo de la muerte! Buena Sara, tienes ahí uno, ¿eh? Por ahí abajo Voy a morir Ay ¡Ay! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Le estoy dando! Toma, lentitud, hijo de puta ¡Oh! ¡Qué buena! Vale Vale, ¿tienes algo para darme? Toma, una espada Una espada de piedra tengo yo aquí ¿Y una manzana de oro no tienes? Eh, no La acabo de gastar Tengo comida Pero tenías tres, capullo O sea, te has comido Pero es que Es que me han tirado pociones De esas de envenenado Y me la he tenido que ir tomando Que sí, que sí Que ha venido mucha gente Ha salido un montón Pues vámonos para allá, ¿no? Es que, ¿cómo lo llevo? A ver, espérate, espérate, espérate Eh ¿Qué? Que hay aleanos aquí Tengo esmeraldas Pero son todos mierda Vivido al asalto, ¿eh? Buah, chaval Yo mataba a uno con un rayo Y al otro del susto Eh, no Nos estaban atacando Por la otra isla, ¿eh? Sí, ¿y qué más? ¿Pau? Mira, fuego Mira, fuego, te ¡Uy! No, le voy a meter un rayo a ese Y están todos abajo, ¿eh? Yo haría pointe y a la tarea ¡Uy! Te has comido un rayete, majo Pero Sara ¿Cómo siempre das por los rayos? Eh, porque me llaman la rayada La rayada Ah, mira lo que tengo aquí Toma Tú que tienes mejor equipo Que a mí me vas a matar De dos hostias, Sara ¿Qué? Eh, y ese aldeal está sufriendo Está sufriendo, tío Toma Poción de fuerza, madre mía Mejor equipo Si tengo una pichara de cuero O sea, ¿qué mejor equipo? Pues, mío, equipo tienes Que yo Que tengo yo Tu cara bonita, Macundra Que la lleva Toma, otro rayazo, majo Te los estás comiendo ¿Cómo se lo pasa a Sara con el rayo, eh? Se lo comen todo Cuidado, eh Vale Ya está el camino hecho ¿Quieres asaltar o qué? Hombre, mira Se va a quemar Mira cómo mira para arriba ¿Vamos? Venga, vamos Venga, aquí Le tiro fuego Corre, Macu Salta Que no veo Venga, vamos Viene a por mí primero No, no ¡Me traigo! ¡No! ¡Uy, madre, Macundra! No, no, lo he matado, Macu Sube, sube otro, Sara, eh Sara, Sara, pero yo estoy vivo, eh Yo estoy vivo ¿Por dónde sube? Vale Por ahí, por ahí Bájate por ahí y le revientas Aprovecha el efecto de la fuerza ¿Estás vivo, Macu? Sí, sí, estoy vivo No sé cómo, pero estoy vivo Ten cuidado, ten cuidado Estoy abajo Pero los otros estaban por ahí, eh Los de abajo hay uno que está equipado Y otro que va en pelota Vale El que está equipado me ha visto, creo Me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Me va a matar Me mata Vamos, ahora, vamos El que se está equipado va a morir Muerto ¡Uh, qué bueno! Tu veneno me lo paso por el forro de los... Madre mía Mira, mira lo que te ha dejado ahí, eh Que bien me vienen estas manzanas de oro, tío Ya te digo Y este pantalón Madre mía Qué suerte acabo de tener, chavales Vale, y... O sea Hay manzanas ahí Pero es que hay bloques al otro lado O sea, que vas a tope No sé Me va el corazón a 10.000 millones de revoluciones por minuto ¿Sabes? Normal, normal Tienes bloque Ahí tienes bloque Por si no tienes ¡No! Uy, está ahí Se ha quedado ahí Ah, vale, vale Como venga alguien por detrás ahora Un zombie o algo No, no, no Un zombie o algo, ¿sabes? Bloques Vale, a ver Dale un segundo Me tengo que concentrar ¿Qué me falta? Mucha gente Mucha gente Bueno, en la isla de al lado tienes dos Bueno, uno porque uno ha matado al otro Vale, en la isla de al lado tienes uno Que no va muy equipado Vale Y hay gente en el centro Hay uno en el centro Que se está poniendo ¡Oh! Espero que tengo una espada afilada 8,25 Madre mía Madre de Dios Espérate Eso destruye, no mata ¿Sabes? Eso destruye Eh, flipa, eh Te borra el nombre, ¿sabes? ¡Sara detrás uno! ¡Sara, Sara! ¡Qué va a hacer! ¿Qué? ¡Mentiroso de mierda! ¡Hala, tío! Me la había creído hasta yo, ¿sabes? Vale, a ver No tengo underperse Te han tirado un rayo, eh Te han tirado un rayo Desde arriba, mira No saben acertar Ya lo he visto A la izquierda Vale, vale, vale 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 Pues puedes hacer camino hacia allí Al andar Sí Hace camino al andar Porque tanto pollo Aquí hay pollo Oye Yo tengo una... Sí ¿Qué tienes? Un pico Ah, pues mira Entonces, ahora Te la pared y hace camino Sí El tío está cogiendo bloques de madera, eh Si corres Está cogiendo ahí bloques Hay uno en cada equipo, o sea que Menos uno Que tiene dos Pero el miedo es mía Es que tengan arco, tío Este parece que no tiene arco No te ve nadie, además, eh Y además no te está viendo, vamos Está ahí medio empanado Sí, seguro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira, sigue picando Está ahí picando bloques Vale, voy para allá, eh Ya se me acaba la poción de fuerza, pero... Vale No, no, no Lo tienes en el árbol Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo O sea, comen un rayo, así va a empezar Tú ya llegas a saltarlo, si quieres No, no, ahí, ahí Eso es ¿Dónde está? Ahí abajo Toma un rayito, va a empezar Toma rayo ¿Cómo aciertas con el rayo? ¿No tienes TNT? ¿No tienes TNT? No, le he tirado fuego Sáltale, sí, no lleva armadura O sea, va a morir, pero ante terribles sufrimientos Tienes otro abajo, eh Cuidado que tienes uno abajo Como caigas Sí, es verdad Vale ¿Por qué no me vas a meter a la... ¿Se ha caído alguien aquí? ¿Se ha muerto? No Ha sido un slime, un slime Un slime Yo le saltaba, eh Se ha tirado, no está, lo he perdido No, no, está a la derecha, ahí Está ahí a la derecha pegando sin parar Ahí, lo ve Pero había uno debajo ¿Y dónde está el de debajo, tío? No lo sé Ahora mismo ya no le veo Vale, buena ¿Lo tienes detrás? No Lo he matado, lo he matado, lo he matado Hay un tío jondido, eh ¡Mira en el centro, mira en el centro! ¡Ojete, caló! ¡Uy, chabón! Madre mía ¿Dónde está el otro? A ver Había uno en esa isla, eh Vale, lo veo, lo veo Vale, está en el medio, ¿lo ves? Sí Manzanita de oro Cuidado que está equipado, eh Vale, por eso, manzanita de oro Venga, se puede, se puede, se puede Ya te ha visto, te ha visto Corre, que sube, que sube No, no, está subiendo, está subiendo Está subiendo Y sin parar Pero yo no quiero subir, tío Sube, sube, sube Si sube, morir No sé, tienes arco, tienes arco y TNT, eh Cuidado Es que si sube Sube, sube, Sara Si es que le vas a reventar Vale, se ha dado el mismo con el rayo Muy bien Y con el slime, espérate No, el rayo se lo he tirado yo, eh Se está pegando él solo, eh Ojito Vale, no, no, no puedo salir Ahora, 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 ahora ¿Qué? Ya es tuyo, ya es tuyo Vamos Sí, señor Uff, tenía la poción de veneno preparada para tirársela también, eh Eh, tiene poción de vida ahí también, eh Y coge el casco, el casco de hierro, míralo Eh, espérate, que estoy un poco perdida, tío, ahora mismo, eh Estoy muy nerviosa Casquete Fuera Esto va a mí Quedan dos más, eh Uff Uno está saliendo del medio Uy, tengo arco, tío Y nosotros estamos aquí animando a on fire Uh, uh, Sara, Sara Uh, uh, uh Uno está en el, en el alrededor del medio partiéndolo aquí Poción de fuerza tengo, tío Uff, qué maravilla Pues desfase, sí Vale Eh, decíais, a ver, no hay un arco aquí, ¿no? El pavo tenía arco Mmm, yo no he visto un arco, creo No sé ¿No? Yo no lo he visto Ah, sí, lo tengo en la mano, lo que no tengo son flechas Ah, sí, vaya Ah, sí que tengo, sí Uff Pues, ya sabes Te digo, te digo A la isla de al lado tienes camino, ¿vale? Vale Y a la otra, a la otra no tienes camino Pero ahí está, está uno en el centro Que parece que no se va a mover el centro Porque No, parece que está campeando rollo maestro En el centro Vale Sí Y otro en la isla de al lado Pero el de la isla de al lado ¿De qué lado? Está haciendo camino hacia el centro En la derecha Muy lejos de ti Mira Bueno, entonces no es la isla de al lado El del centro lo veo Ah, bueno En la isla de al lado O en la isla del frente Y mira En la isla de enfrente Donde apuntas con el camino ¿Qué? ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Qué? La tercera isla Ese puente de arenisca que tienes Intentar llegar hasta el centro con eso Venga, vamos a intentarlo A través del muñeco ese blanco Pero yo no sé si ese tío tiene arco ¿Eh? O tiene arco Bueno, bueno Pues lo miramos Te avisamos Tú, tú Vete haciendo el puente Hasta esos bloques blancos Y si llegas ahí Al tío del centro le reviendas Además ¿Qué está haciendo? ¿Se está haciendo una casa de arena? Se hizo un escudo de estos Y ahora creo que lo está completando Del palo no puedes pasar Se está haciendo una casa ¿Sabes? El coreo De arena Vale, cuidadito Yo vigilo al que está lejos Yo creo que me puede tirar Sinceramente No, no, no No, no, no puede No puede, no puede Tú dale, dale El otro Está visto, está visto ¿Y qué tiene en la mano? No, nada, nada, nada Sigue, 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 sigue Lo único que tiene es enderpearl Vale, Sara ¿Qué? Ya está Mira por dónde viene el puente Enfrente ¿Tienes arco? Sí Sí que lo tienes, sí Vale, pues mira enfrente tuya Ahí Está el tío haciéndose el puente ¿Lo ves? Ahí está Uy, lo que falla Ahí está, lea, aunque sea Vale, no pasa nada, no pasa nada Vale, vale, le he dado, le he dado Vale, buena Para este Pues hasta ahí una zona Se está cubriendo del todo, tío Sí, sí Se está cubriendo del todo Vale, aquel no viene ¿Qué hago, tío? No No, no, tirar ¿Tienes manzanas? Sí, tengo una Tirarte no es una opción, eh No es una opción No, pero bajar un poco, sí Baja un poco por lo blanco Sí, vale Y luego saltas Claro Por ahí, perfecto Y ahora me tengo que tirar del todo Sí, claro Bueno, si sigues por lo blanco Rodeando Espera, espera, espera ¿Qué viene? ¿Qué viene? Un segundo, un segundo Poción de fuerza Eh, el tío de abajo ya no está Ha muerto Vale Y el de arriba, sí O sea que solo te queda el del puente, Sara Vale Está ahí en el puente O sea que no te tires Sube, 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 sube para arriba Sube rápido, sube rápido Sube rápido Me va a tirar Ahí lo tienes No, no, no Sube, sube más Ahí lo tienes Tómate la poción de fuerza, eh Ya me lo ha tomado Vale, pues venga Besa por él Directamente Ahí lo tienes Dale, 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 dale Madre mía Le vas a la venta ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Se cayó! ¡Dios mío, chaval! ¡Dios mío, tío! ¡Qué buena! Y la batalla final bestial, eh Oye, te juro que se me sale el corazón del peso ¡Qué nervios! Me habéis dejado tiradísima, eh Madre mía Tiradísima, dice Nos han matado Madre mía, está guapísima la partida Me lo he pasado